La escuela es una casa, habitación, donde están 128 niños, para un solo baño no se nos hace justo, y aparte como ya se giró el dinero, como para que todavía síganos con lo mismo, o sea ya los niños necesitan su escuela, y somos de un promedio bueno que salieron los niños de sexto y todo, o sea necesitamos que nos apoye, por favor. ¿Cuánto dinero le entregaron? Tres millones doscientos. ¿De parte de ustedes? Para cuatro salones, pero nosotros queremos los seis salones con todo. Pues nos está dando largas, más documentos, quiere muchos documentos. ¿Leonel tienen el apellido? No tenemos el apellido, nada más sabemos que es Leonel de Cifra. Ok, yo lo investigo, no se preocupe. ¿Y si nos urge? Le pedimos de favor. ¿Les paso mi celular para que puedan anotarlo y estar en comunicación, les parece? Sí. Ahí vienen los papeles ya firmados por la mesa directiva de los maestros. Y a la mera verdad fue lo que tuvimos que hacer para que nos hagan caso. ¿Si nos da el número, por favor? ¿Cuánto no veinticinrés? Sí. ¿Ciento doce? ¿Sesenta y tres veintiuno? ¿Te parece? Que nos ayude sobre lo de las escrituras. Mándeme un mensaje mejor, porque luego a veces no puedo contestar la llamada. Y aparte dice que tenemos que pagar escrituras, y no se nos hace justo. Somos unas familias pobres, venimos de muy bajo nivel, como para que nosotros también tengamos que pagar. O sea, dicen que tenemos, la educación es gratuita. Me imagino que las instalaciones de la escuela tienen que ser gratuitas también, ¿no? Como para andar pagando nosotros, también escrituras. Ahí le pedimos de favor, que nos ayude, por favor. ¿Esto les ayude? De todos modos ahí tienen mi celular para poder entrar en contacto. Muy amable. Gracias.